Recto, acero y sentimiento Amor, amor, celeste Y todo en un minuto, me estaba en la cocina Le abrazo por la espalda, y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama conmigo, pero rompí en nada más Le encendió un cigarro, y me miró en los ojos Abroche su camisa, y se usó de pieza Y le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada, nada más Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Ya eran las doce, debía irme de viaje Que suerte con la gira, el único va a llamarme Porque le encanta ir a la cama conmigo Pero no quiere nada más Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor 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 No eres mi amor, y ya no te lloré No eres mi amor Durmiendo en su casa, los chiles en el suelo Mientras me abrazaba, seguí sonriendo Y me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Y ya no, y yo dije, no eres mi amor Y ya no, y yo dije, no eres mi amor Y ya no, y yo dije, no eres mi amor Y ya no, y yo dije, no eres mi amor Y ya no, y yo dije, no eres mi amor Y ya no, y yo dije, no eres mi amor Y ya no, y yo dije, no eres mi amor